Inició torneo en la cancha de minifútbol a Polipolvo. En la tercera fecha avanza el certamen deportivo. Gracias a Dios arrancamos el torneo en el 9 de abril, bien conocida la cancha como la Polipolvo. Es un torneo de minifútbol, categoría abierta, ya tenemos 30 equipos, vamos para la tercera fecha. Buen nivel lo que se ha visto hasta el momento en este torneo. Realmente sorprendido porque pues yo puedo decir en este momento que los mejores jugadores de Barranca Bermeja que juegan el fútbol amateur se encuentran en ese torneo. El sistema de juego es el siguiente. Dos grupos de 15 pasan los primeros 8, después nos vamos a octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Es un solo partido. Los equipos interesados en jugar en este torneo aún lo pueden hacer. Hasta esta semana junto con el compañero Simpson que es el que estamos hablando ahí para poder hacer. El que quiera esté interesado en participar en este torneo que vamos para la tercera fecha, me pueden llamar al 317-539-6498. El campeonato de minifútbol es organizado por el profesor Segura.